Eyyy Hola Hola que tal amigos de youtube Que rápido ha llegado noviembre Decia como que noviembre venia y faltaba como 70 años Mi nombre es Moises Ledeos Y el reto es que no te pierdas En México esta pasando algo hoy en dia Como ustedes ven aqui esta rota Para que Dios toque sus corazones Así que vamos allá Y en representacion de su corazon Toda nos falta definirlas Pero asi va quedando El caso Culiacán ha marcado me parece a este gobierno Y tambien su politica de comunicacion Se ha visto un cambio me parece en el sentido En las lineas editoriales Son ahora vemos notas mas criticas Que lo que veíamos hace una semana por lo menos Entonces y por ejemplo tambien esta el tema de la economia Entonces me parece que hay Una critica mas Mas centrada por parte de los medios Hacia el presidente Hay mucha presion hacia los medios No es una presion que se genera Unicamente desde el gobierno Se genera desde muchos espacios de la sociedad Incluyendo el crimen Lo podemos ver con la cantidad de periodistas asesinados Por diversos motivos A tal grado que México es un país En donde es muy riesgoso ser periodista Cuatro altares principales que representan El norte, el sur, el este, el oeste del país Por supuesto con sus respectivas características Y tambien hay, Mario, nueve arcos Nueve arcos que según la tradicion, según la leyenda Son el camino que tienen que cruzar las almas Para llegar a el Mictlán Que es de acuerdo a la cosmo misión mexica Pues es el lugar de los muertos Por supuesto, Mario, tengo cosas para esta ofrenda Que por supuesto, como tu bien sabes Le hemos dedicado a los talentos que se han ido Pero también fundamentalmente a aquellas personas Que nos han tocado y nos tocarán siempre, Mario Estamos hablando de los migrantes Que lamentablemente han fallecido En su camino hacia un sueño Estamos hablando también, por supuesto De las mujeres asesinadas Estamos hablando de los 49 niños De la guardería ABC Estamos hablando de los periodistas Y bueno, también hablamos de aquellas personas Que nos han abierto las puertas del mundo Anthony Bourdain Y por supuesto, Francisco Toledo Un artista mexicano Que siempre nos invitó a soñar, Mario ¿Qué dice la Mimi? Mimi, pero tú estás grande Mírala Mimi, que ella quiere salir en los videos Mírala Mimi Que lo que es Mimi, dile algo a la cámara Dile algo a ella Dile algo Ya Hoy tenemos aquí el diseño raro Pero este diseño lo vamos a demaratar Como ustedes ven aquí, está rota ¿Sabes? Entonces lo vamos a desarmar Para crear otro diseño Decirles que como ha llegado noviembre Si recuerdan que dije en un video En el que no sabía si se iba a hacer Más el contenido de Chichigua Es que no lo sabía Pero algo que no sabía era Como que noviembre estaba tan cerca Yo hablaba de noviembre Como que noviembre eran hace 5 años Entonces Y vamos a buscar el perdón que sobró también De la Chichigua de México De México Que lo tengo por allá adentro Lo voy a buscar ahora Para completar esto Lo que le tengo que decir es Que en México Está pasando algo hoy en día Y es que Que hay mucha muerte en México ¿Verdad? El ojo de la águila Está donde hay muertos Así que Los que puedan salvarse En México Sálvense Y entreguenle su vida a Dios Antes de que el tiempo se acabe Así que Este es parte del mensaje de hoy Y recuerden que el reto siempre es Así que no se pierda Así que continuamos Ahorita Jeje Chichigua Ya está el cuadro No quiero decir con esto Que México Está maldito O puede ser que sí Pero como puede ser que no Pero bueno En la Biblia está escrito Que la águila Posa donde están los muertos Mira su presa desde arriba Así que El escudo de México Es una águila Así que Tiene mucho sentido Así que Ya ustedes saben No quiero que Vayan a decir Que su descendencia O que toda su persona O todo lo que vive en México Está maldito Aún hay tiempo De que se puedan salvar Se los digo Porque Ha llegado esto Para decirles Y nada Voy a terminar Y voy a hacer un corazón Para que Dios toque los corazones de México Así que Eso también abunda mucho En lo que es La migración a Estados Unidos Y como Donald Trump Se le ha virado a México Y todo eso Pero bueno Ustedes sacarán sus propias conclusiones luego El material Que vamos a utilizar Es El papel crespe Para dibujar un corazón Para hacerlo Primero Voy a dibujarlo En algo Para que no me vaya a salir mal el corazón Así lo pueda pegar Así que Vamos a pasar al otro lado Y las aletas Las vamos a hacer con plástico rojo He estado pensando Utilizar las aletas Del diseño raro Así nos economizamos en la funda Pero Ya esto es pasado Así que Vamos a tener que usar Material nuevo Para hacer este corazón Donde Dios llega Todo es nuevo Así que Vamos a usar Material nuevo De este Para así Borrar nuestro corazón Así que Está bien Está bonito Está guay A mi me gusta Está bien chulo Solo tendríamos que Ampliarlo un poquito más Y él tomara su posición Que sería algo así Ven Ya lo ven Observen bien Que tal está Está bien bonito Mirenlo Ahora vamos A forrarla de transparente Y luego A colocarle el corazón Si se sabe Si se sabe A nivel mundial Lo que está pasando México Ahora Ya tenemos aquí Nuestra Yo llegó A forrarla de transparente Ahora la vamos a limpiar Y le vamos a pegar El corazón Así que No se vayan Cuando usamos pegamento Para pegar Los papeles El papel como que Se daña un poco Así que En esta ocasión Vamos a utilizar Un poquito de Macintay Lo que vamos a hacer Es agregarle Todas las aletas Todas las aletas Y A terminar Lo que es el corazón Para mexican Y A A No 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 Todavía nos falta definirlas Pero así va quedando nuestro corazón para México Bueno, aquí ya tenemos Lo que es el corazón de México Y vamos a perfeccionarlo Porque aquí las aretas No están todas del mismo tamaño No quiero decirles con esto que les comenté Son señales que para estos tiempos Las conocerán Venimos pidiendo por misericordia para México Que las armas que se puedan salvar Salven por lo que sus padres Han firmado en la tierra Por ello hoy en día hay tanta Emigración, tantas muertes En su país Así que le enviamos en el nombre De su protección y en representación De su corazón Aquí hago yo esto, un corazón para México Que Donald Trump para este tiempo Este matando Prácticamente a los inmigrantes en la frontera Capturándolos, sacrificándose Ustedes para llegar a otra A otra tierra Yo personalmente lo llevaré en oración Y los que puedan también Lo lleven en oración en México Así que Un corazón para México Espero que este video les haya gustado No olviden suscribirse al canal Dale mucho like Compartirlo con sus amigos Y recuerden El reto es Que no te pierdas Así que nos vemos pronto Bye